Tiene la palabra Alma Zapac. Un gusto saludarlo y saludar a todos los diputados. En principio quiero agradecer el trabajo que hicieron los integrantes de la Comisión de Legislación de Trabajo y en especial a su titular, a la diputada Vanessa Siley. Conozco perfectamente y conocemos de su gran compromiso con el mundo laboral y sindical. Celebro que sea durante su gestión como Presidenta de esta Comisión que se haya logrado llegar a este dictamen de consensos a partir de la unificación de 20 proyectos que se presentaron de todos los bloques luego de 13 años de la presentación del primer proyecto vinculado al teletrabajo. Sin duda se trata de un hito en el mundo del trabajo. Para poder adaptarnos a los cambios que estamos viviendo debemos ser capaces de poder innovar, ser ágiles, creativos, flexibles para enfrentar situaciones nuevas. Y yo agregaría también pacientes. A veces hay demasiada impaciencia y se quiere todo de golpe. Este proyecto de teletrabajo apunta a atender una necesidad que tenemos pendiente desde hace años y que esta pandemia ha convertido en urgencia. Por esto celebro la celeridad y el grado de consenso con que se ha tratado el tema y coincido plenamente en los principios en que se basaron los proyectos unificados en este dictamen y que representan el piso mínimo sobre el cual se desarrollará la negociación colectiva. Porque debemos tener en cuenta que el derecho del trabajo es dinámico y que debemos ir adaptándolo y perfeccionándolo siempre de ese gran marco de principios fundamentales que tenemos en nuestra constitución. En lo que hace al contenido de esta norma, considero relevante que el empleador deba poder proveer todas las herramientas necesarias para que el trabajador realice la tarea online y que además se contemplen las particularidades del teletrabajo de las personas con discapacidad. En este tema en particular creo que es necesario evaluar la posibilidad de auxiliar desde el Estado a las PYMES para que puedan afrontar los gastos de equipamiento de cada domicilio de sus trabajadores. Puesto que en esta crisis debemos pensar en una política diferenciada para estas empresas que no tienen la misma espalda financiera que las grandes compañías. Respecto de la posición de la mujer en el teletrabajo debemos tener en cuenta que el costo social de las tareas domésticas y de los cuidados de niños y adultos mayores recae en su mayoría sobre mujeres, sobre nosotras. Y se requiere poner en valor esta tarea y repensar cómo redistribuir responsabilidades. Porque si solo reconocemos pero no distribuimos, esto puede significar una profundización de la desigualdad. Por eso destaco que el proyecto incluye las perspectivas de género en lo referente a legislación laboral. Sin duda constituye otro hito de trascendencia en materia de derechos. En ese sentido también es importante que se resguarde la intimidad y la jornada de trabajo para que no se produzca una saturación en relación a la cantidad de horas trabajadas y tomar todos los resguardos necesarios desde los organismos de control del Estado para que esta modalidad de trabajo no derive en condiciones de precariedad laboral. El punto relacionado al registro tanto del empleador como de la autoridad de aplicación a los efectos de que puedan facilitarse los controles debería prever en la reglamentación que se haga de manera conjunta con las autoridades del área de trabajo de cada provincia con sentido federal. Para finalizar quiero mencionar que mi provincia fue una de las primeras a sensacionar una ley de teletrabajo como instrumento para mantener y generar empleo. Seguramente queda muchísimo camino por recorrer en cuanto a las nuevas modalidades de trabajo que el mundo y sus circunstancias nos impone y considero que este es un gran paso en esa dirección. Por esto, señor Presidente, es que vamos a acompañar la iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.